Nos encanta promover espacios creativos y dinámicos para el desarrollo y bienestar de nuestros niños y el programa Proyectar es ideal para activar la innovación e imaginación de todos ellos. Gracias por creer en nuestra caja de compensación familiar. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Capturando Experiencias. Llegó el momento de conocer una nueva historia. Estar descargadas de mucha creatividad, alegría y diversión es lo que viven nuestros niños y niñas del programa Proyectarte. En esta oportunidad queremos invitarlos a conocer la experiencia de nuestros chiquitines del curso de Crearte. La sonrisa reflejada en el rostro de nuestros afiliados y beneficiarios nos inspira a seguir creyendo en el arte como herramienta transformadora. A mí siempre me ha gustado dibujar, me gusta compartir con mis amigos, con mi profesora y me parece muy divertido crearte. La profa nos enseña a pintar, a expresarnos y también a comprender las cosas. Me divertí mucho con mis amigos porque hablamos, pegamos las fotos y nos prestamos cosas. Testimonios como estos son los que nos impulsan a continuar promoviendo espacios donde nuestros pequeños aprovechen y exploren al máximo toda su imaginación y creatividad. En nuestro programa Crearte, de Proyectarte, enfocamos a nuestros niños, hijos de nuestros afiliados, a su expresión o a la expresión en pintura, dibujo, lápiz, algunas técnicas artísticas, historia del arte. Y con eso los enfocamos para que con el material o los temas que aprenden, ellos vayan emprendiendo, haciendo nuevas actividades artísticas. Gracias Compa Norte. Recuerda que la próxima historia puede ser la tuya, porque estamos capturando experiencias. Porque en Compa Norte tú eres nuestra razón, porque en Compa Norte es donde queremos estar.